Estas fueron las palabras contundentes del Dr. Hugo López-Gatell hace unos momentos. Les recomiendo a mis estimados pregoneros seguir al pie de la letra dichas recomendaciones. Es una responsabilidad de todos y todas y es nuestra obligación cumplirlas cabalmente y en forma enérgica, sincrónica y consistente. Todos y todas debemos cuidarnos a nosotros mismos y cuidar también a nuestros seres queridos. Pero también todas y todos debemos contribuir para que logremos reducir la intensidad de esta epidemia. Por lo tanto, requerimos adoptar todas las medidas instruidas, no solamente aquellas que están encaminadas a la protección personal o de nuestro entorno íntimo. En la medida en que logremos las medidas masivas de inmovilización, de reducción de la actividad laboral, escolar y la concentración de personas en el espacio público, en forma masiva, tendremos un beneficio para todas y todos. Y el beneficio necesario, imprescindible, impostergable, es reducir la velocidad de transmisión de este virus. Reitero, esto es impostergable. Es nuestra última oportunidad. De igual forma, esto respondió el doctor ante el cuestionamiento si el presidente debería hacerse las pruebas necesarias. Quiero preguntarles, hoy informó el gobernador de Hidalgo que dio positivos coronavirus. El 18 de marzo estuvo presente en una conferencia mañanera con el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿El presidente se va a hacer una prueba de coronavirus o va a tomar algunas medidas como de aislamiento o de prevención? No, no aplica porque el periodo relevante de contagiosidad empieza en el caso de la persona afectada en el momento en que empieza a desarrollar síntomas. La probabilidad de que una persona en el periodo previo a los síntomas, es decir, el periodo de incubación, sea contagioso, es muy bajo. Y además, hacer la prueba en una persona cualquiera, sea el presidente o sea cualquier otro ser humano, tiene un rendimiento muy bajo en la medida en que la persona sea asintomática. Desde luego, si fuera el caso que el licenciado López Obrador tuviera síntomas, sería atendido como corresponde a cualquier otro ser humano. Pero esto pasó la semana pasada, dentro de 14 días, que a veces se recomiendan. De todas formas, no es necesario. Insisto, las pruebas se hacen para verificar el estado de una persona enferma, hacerlas simplemente como una medida de precaución, no tiene una indicación médica. Una noticia que está causando revuelo ahorita en las redes sociales, más bien está causando incertidumbre. Y ya ven cómo se la pintan, pues, esos medios chayoteros, esos medios que nada más desinforman. Resulta ser que es oficial, eso sí es verdad, es oficial. Omar Fayab, el gobernador de Hidalgo, ha dado positivo en el COVID-19. Ahora bien, aquí como podemos ver en la página, comentan que el gobernador, a través de su cuenta de Twitter, de hecho aquí estamos viendo, les informo que he dado positivo en el examen del COVID-19. Estoy ya en cuarentena en mi casa, tanto yo como las personas que he tenido contacto, estamos siguiendo los protocolos que establece, pues, sa.salud.mx. Ahora bien, mis estimados prononeros, ¿cuál es la nota o por qué está llamando mucho la atención? Pues resulta ser que el gobernador de Hidalgo, hace 10 días estuvo en el Palacio Nacional, asistió a una de las mañaneras con el presidente de la República, razón por la cual, pues, muchos medios ahorita están causando, pues, algún tipo de información en donde están comentando que el presidente pudiera estar también infectado. Aquí como podemos ver también en la página de Sin Embargo, el gobernador Omar Fayab tiene COVID-19, hace 10 días estuvo en el Palacio Nacional con AMLO. Ahora bien, no hay que caer en amarillismos, es decir, y yo creo que es normal que este tipo de, pues, de personas, de acuerdo a su trabajo, es normal que tengan que estar en contacto con otras personas. Ahora, esto nada más que nos sirva para entrar en razón y que veamos que todos estamos expuestos, pues, en cierta forma, a poder ser infectados. Aquí es lo que me da un poquito de risa, y nada más se los quería puntualizar. Vean nada más cómo, en las redes sociales, o más bien algunos tweets, que están mandando. De hecho, desde la página del PRI, dice, le deseamos pronta recuperación a nuestro gobernador Omar Fayab, quien se encuentra en Cuarentena al dar positivo al examen COVID-19. Ahora, les decía que me da risa, ¿por qué? Porque ahora sí, ahora sí están comentando de que no, todos estamos expuestos, no, eres un hombre muy fuerte, eres un hombre muy responsable, qué bueno que eres un hombre trabajador, a pesar de que te pudieras estar, pues, a pesar de poder infectarte, seguías trabajando y todo esto. Dios, eso lo hace, pues, cualquier gobernador de acuerdo a sus actividades. Lo mismo como lo hace el presidente de la República. El presidente de la República, una de sus funciones es estar día con día, estar informando al pueblo, y como sabemos, cada fin de semana está en sus giras. Ahora, pero como se trata de presidente de la República, ahí sí, toda la oposición está ataque y ataque, que es un irresponsable, que por qué tiene que estar yendo a sus giras, que por qué tiene que estar dando las mañaneras. Ahí, se está viendo que son un agente de doble moral. Ahora sí, como cayó uno de sus representantes, apoyándolo, diciendo que es un hombre trabajador, que se recupere pronto, que no pasa nada. Y nada más, como veamos aquí, ayer el gobernador Omar Fayap supervisó la instalación de la Vamos Comunitario en la Central de Autobuses de Pachuca. Aprovechó para verificar que los usuarios dentro de la misma tuvieran espacio suficiente entre los asientos de la sala de espera, como lo indica el operativo escudo. Hashtag operativo escudo. Y ahí, como podemos ver en las imágenes, él estaba, pues, haciendo su trabajo. Le digo, yo no veo nada malo, en el sentido de que, obviamente, estas personas tienen que elaborar. Ese es su trabajo, estar supervisando. Tienen que estar recorriendo, en dado caso, todos los municipios de igual forma. Y, nada más que nos entre, y que nada más lo veamos como una, pues, como un ejemplo. Un ejemplo que todos estamos, todos estamos susceptibles, o, más bien, las personas que se dedican a este ramo están susceptibles, pues, ahorita, con lo del COVID-19, a contagiarse. Obviamente, deben de llevar, pues, las medidas de higiene que ya, día con día, se están dando, lo están anunciando. Nada más para que vean el Twitter que les estaba diciendo. Dice, gobernador, eres un hombre muy fuerte y saludable, siempre comprometido con la gente que menos tiene, preocupado por el bien común. Estoy seguro que saldrás adelante del COVID-19 para seguir atendiendo las necesidades del Estado de Hidalgo. O, más bien, él instaló un hospital inflable en donde se están dando atención, pues, a las personas infectadas con el COVID-19. Ahora, también cabe recalcar que, mediante su cuenta, él también ya informó que todas las personas que se encuentran alrededor de él, pues, ya se encuentran también en cuarentena. Ahora, pues, esperemos, y la verdad lo digo de corazón, esperemos que, pues, el presidente de la República no se haya infectado. No queremos que le pase nada a nuestro gran presidente. Me imagino que también él ya está llevando los protocolos. Al saber la noticia, que se acaba de girar hace unos momentos, me imagino que también ahí su cuerpo debe estar al pendiente. Igual, ¿y por qué no? Este, como medida nada más de precaución, pues, volverle a hacer lo que es, este, pues, detectar si se encuentra bien de salud. No dudo que ya lo haya hecho. El presidente es muy responsable. El presidente es una persona que, aún, este, con la edad que tiene, es una persona muy trabajadora. No malinformar. Simplemente se está especulando, y les vuelvo a recalcar, se está especulando que posiblemente pudiera, pues, estar infectado. Como sabemos, este virus puede estar de algunos días para poder detectarse. El señor estuvo hace 10 días en el Palacio Nacional, y, pues, lamentablemente el día de hoy, pues, se está anunciando que ya dio positivo en el COVID. Y bueno, pregoneros, espero que la noticia haya sido de su agrado. La noticia que está saliendo, pues, se tiene que informar. Para eso estamos nosotros. Simplemente no somos... Simplemente lo damos con el afán de no desinformar. Ojo, no caigan en... Pues, en ese amarillismo. Simplemente estábamos dando la nota de lo que pasó. Y de las personas con las que estuvo el señor Omar Fayab, pues, en contactos. Y bueno, mis estimados, si les gustó el video, si les gustó la información, ayúdenos con un like, compartan la información para que cada día podamos ser más pregoneros. Recuerden, ustedes hacen posible este canal. Ustedes son los verdaderos pregoneros. La noticia está ahí. Y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!